bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo vamos a ver cómo podemos hacer staking con las criptomonedas de mydefi pet además de todo lo que hemos ido aprendiendo durante estos días y todas las novedades que están por venir como siempre en nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de blog tienes el artículo acerca de qué es mydefi pet cómo puedes empezar a jugar y todo lo que debes saber para seguir los primeros pasos conectarte a la red de binance smart chain comprar tus primeras criptomonedas de pet dentro del exchange pancake swap etcétera te lo dejaré todo abajo en la descripción del vídeo para que sea más sencillo de encontrar y además también iremos actualizando esta entrada de blog a medida que vayamos aprendiendo cosas nuevas recientemente también hemos añadido una nueva página en satoshifactory.com tienes videojuegos blockchain aquí arriba en el menú en la cual te explicamos cuál es nuestra experiencia en distintos juegos blockchain cuáles son sus rentabilidades y demás recientemente hemos añadido estos dos juegos el de gala games y también el de light night especialmente el de light night te lo recomiendo 100% ya que simplemente por jugar vas a ganar satoshis de bitcoin este juego es multijugador puedes hacer batallas competir contra otros usuarios y demás está completamente activo aunque sigue en fase beta pero ya puedes jugar y sobre todo ganar satoshis algo muy importante a destacar del juego light night es que las recompensas las vamos a recibir vía lightning network la capa 2 de escalabilidad que nos ofrece bitcoin próximamente realizaremos un vídeo más completo explicando cómo registrarnos cómo empezar a jugar y demás y también cómo funciona la red de lightning network además también tienes el canal secundario canal de respaldo de satoshi factory te dejaré el enlace abajo en la descripción del vídeo en el cual vamos subiendo diferentes plataformas para ganar dinero en internet sin ningún tipo de inversión principalmente te animo a que te suscribas al canal secundario y por supuesto también al principal si te interesa y te gusta el contenido que estás viendo ya que a ti no te supone nada y a nosotros nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y mejor contenido bien y antes de pasar a ver cómo funciona el staking vamos a ver y a repasar todo lo que hemos ido aprendiendo durante estos días de my defy pet estamos en la web oficial y para empezar a tener nuestra primera mascota deberemos gastar tres criptomonedas de pet para obtener el primer huevo que posteriormente incubaremos y obtendremos nuestra mascota para ello necesitaremos tres monedas de pet aquí tenemos el token de pet el contrato del token y para adquirir las monedas lo realizaremos a través del exchange descentralizado pancake swap simplemente seleccionamos la criptomoneda que nosotros tengamos en nuestro balance para directamente intercambiarla por la criptomoneda de pet si no te aparece en la lista de criptomonedas la criptomoneda de pet simplemente puedes copiar el contrato lo tienes tanto en la web oficial como en coin market cap aquí abajo lo copias y directamente lo pegas aquí dentro en el buscador de criptomonedas ya me aparece agregada pero directamente debes agregarla aceptar y listo y otra aparecerá para poder comprarla cabe destacar que el precio de la criptomoneda ha tenido un subidón bastante considerable desde que realizamos el primer vídeo ya que se encontraba alrededor de 5 dólares actualmente la podemos encontrar en 7.89 y ha tenido una pequeña corrección como puedes ver en la gráfica esta criptomoneda realmente tiene margen para crecer bastante aunque esto no es ningún consejo de inversión ni nada por el estilo pero realmente ya está dando algunos beneficios una vez tengamos las criptomonedas de pet en nuestro balance simplemente volvemos a la pantalla principal y aquí dentro le damos a jugar ahora a continuación directamente nos llevará ya a nuestro perfil de nuestra cuenta para empezar a jugar deberemos comprar un huevo que es desde donde nacerá nuestra primera mascota y para realizar esta acción simplemente aquí tenemos el centro de incubación por decirlo de alguna forma seleccionamos aquí la incubadora y le daríamos a más a continuación como puedes ver nos pide tres criptomonedas de pet esto aquí abajo es la criptomoneda de pet o el símbolo de la criptomoneda simplemente le daríamos a comprar y directamente tendríamos un huevo automáticamente este huevo germinará o se incubará y tendremos nuestra primera mascota volvemos al tablero del juego y podemos observar a grandes rasgos todo lo que tenemos para poder jugar como puedes observar yo tengo seis mascotas cada una de ellas está alojada en una pequeña parcelita estas parcelas son diferentes unas de otras las podremos comprar dentro de la tienda también por este lado tenemos como unos pequeños terrenos para poder cultivar cuando vayamos cultivando los vamos recolectando como puedes ver se va sumando por un lado comida y por el otro lado se va sumando experiencia como puedes ver cada mascota dentro de su parcela nos está generando estas monedas de plata que van sumándose también a nuestro balance cada una de ellas irá generando en función del nivel y en función de la parcela y demás como puedes ver todas ellas van sumando poco a poco más y más estas monedas las podremos usar dentro del juego para realizar diversas opciones por ejemplo comprar distintas tierras dentro de la tienda tenemos algunas de ellas en función del nivel que nosotros tengamos actualmente estamos en el 16 podremos tener más parcelas abiertas o menos también podremos comprar estas pequeñas tierras que te va dejando x cantidad de tierras para poder cultivar en función también del nivel que tengas y también podremos utilizar este dinero para poder cultivar nuevas cosechas como puedes observar aquí a la derecha tenemos los distintos alimentos que podemos cultivar y los distintos precios que nos va a costar cada uno de ellos tienen un tiempo de recolección y demás cuanto más caro sea nos va a dar más comida y también nos va a dar más experiencia para ir subiendo de nivel para hacer una prueba simplemente vamos a probar por ejemplo con el corn con el maíz que nos cuesta 50 monedas cada cultivo en cada una de estas parcelas lo seleccionamos todo es bastante rápido automáticamente cuando estén germinadas y estén a punto para cosechar les daremos sobre ellas y nos sumará un poco más de experiencia y también un poco más de comida tenemos aquí también las gemas que de momento no tienen una utilidad demasiado claras sí que nos van dando más gemas al subir de nivel y demás pero de momento no tenemos demasiada información acerca de estas gemas que por cierto si tú tienes más información o tienes datos interesantes acerca del juego te los puedes dejar abajo en la caja de comentarios así como también si tienes cualquier sugerencia cualquier aspecto que te gustaría que analizáramos y pudiéramos detallar en próximos vídeos será un comentario muy agradecido y muy bienvenido bien ya tenemos el cultivo listo lo tenemos a puntito de caramelo y simplemente clicamos sobre ellos y como puedes ver automáticamente se va sumando tanto en comida como en puntos de experiencia para seguir subiendo de nivel en este caso hemos utilizado el corn que es lo más económico pero tenemos otras que evidentemente son más caras nos cuestan por ejemplo 2500 para cultivar patatas 8000 para cultivar tomates etcétera bien y si pasamos ya a ver los pequeños monstruitos y también las parcelas podemos observar por ejemplo empecemos con esta si clicamos en esta pestaña de más nos va a indicar cuál es el nivel que tiene y cuál es el porcentaje de monedas que nos puede proporcionar actualmente nos está dando 6000 monedas puede llegar a acumular 6000 monedas y el máximo que tiene son 10.000 aquí también podemos ver el número de mascotas que podemos almacenar dentro de esta parcela nos dice que son tres mascotitas y también nos dice que podemos actualizarla utilizando 30.000 monedas y nos tardará 8 horas también si volvemos hacia atrás la mascota que tenemos actualmente alojada dentro de esta parcela podemos ver que es esta que tenemos aquí que actualmente la tenemos en nivel 10 si quisiéramos evolucionarla simplemente le daríamos a evolucionar y nos costaría tres criptomonedas de pet para llegar al nivel 10 iremos dándole a este botón que en este sitio en vez de evolucionar tendremos para alimentarlo nos irá diciendo la cantidad de comida que irá comiendo esta pequeña mascotita para ir subiendo de nivel desde cero hasta el 10 en el momento que lleguemos al nivel 10 deberemos gastar estas tres criptomonedas para poder evolucionarlo en mi caso personal no estoy evolucionando las todas ya que como he visto en otros vídeos de youtubers como puedes observar tiene las gafas tiene también unos pequeños cuernos este colgantito el color que tenga el cuerpo o la cola etcétera todo esto nos va a dar una rareza dentro de la mascota superior o inferior de momento todavía no hay información muy clara y sobre todo oficial con lo cual no me voy a arriesgar a gastar estas tres monedas para evolucionarlo hasta que no tengamos un poco más de información por otro lado en la columna de la derecha tenemos también la vida que tiene nuestra mascota el porcentaje de ataque de crítico de velocidad y también algo importante es las monedas que nos estará generando cada hora en este caso son 658 monedas cada hora si volvemos atrás y seleccionamos otra mascota por ejemplo esta voladora que tenemos aquí puedes ver que la tengo evolucionada ya en nivel 12 tiene mucha más vida tiene el mismo ataque tiene menos crítico y también tiene menos velocidad pero en este caso también nos está generando más cripto moneda la anterior mascota nos generaba 658 monedas por cada hora y en este caso esta mascota nos está generando 971 en este caso la tenemos en nivel 12 y para seguir evolucionando a otros niveles deberemos darle de comer como puedes ver la cantidad de comida que va a tragar es bastante considerable le damos a comida nos suma experiencia y nos va aumentando poco a poco de nivel debemos darle una cantidad muy considerable de comida con lo cual deberemos estar generando cada vez que podamos en estas parcelitas que tenemos aquí en este caso le voy a ir dando para que vayan generando vamos a poner unas cuantas patatas y posteriormente iremos recolectando también otra cosa que se puede hacer con las parcelas es moverlas de sitio aquí arriba tenemos esta pestaña y simplemente si clicamos sobre ella podemos moverla y depositarla en el espacio que nosotros queramos en que queramos no porque por ejemplo aquí no nos deja efectivamente en este lado no nos deja pero podemos moverla por ejemplo aquí decirle que sí y directamente tendremos la parcelita en este espacio podemos hacer también mover nuestras mascotas si quisiéramos le damos a la mascota le damos a este botón que tenemos aquí y directamente podemos almacenarla en otra parcela donde haya una mascota o en una nueva que directamente compremos en la tienda también podríamos aparearlas yo de momento no lo he hecho todavía pero tenemos aquí arriba en el happy forest le damos al corazoncito y aquí dentro seleccionaremos las mascotas que nosotros queramos vamos a hacer un pequeño ejemplo simplemente seleccionamos una y seleccionamos otra y nos costaría cinco criptomonedas de pet esto de momento no lo vamos a hacer por lo que comentaba anteriormente ya que en función de las características que tenga cada una de nuestras mascotas merecerá la pena hacerlo o no ya que actualmente son cerca de 50 dólares para poder aparearlas con lo cual de momento no lo vamos a hacer en futuros vídeos cuando tengamos más noticias y sobre todo más claridad de cuáles son las que merecen la pena realizaremos un nuevo vídeo que si no te quieres perder te puedes dejar un like y suscribirte algo que me ha preguntado varias personas ya es cuántas mascotas necesitamos para poder empezar a jugar al juego en realidad con una única mascota que te va a costar tres criptomonedas ya podrías empezar a recolectar comida a darle de comer evolucionarla y demás pero por lo que hemos visto que nos ha dicho un administrador del grupo de telegram para poder participar y poder obtener realmente beneficios en un futuro necesitarás mínimo cinco mascotas nosotros vamos a ir comprando algunas más es completamente aleatorio la mascota que te va a tocar es completamente suerte así que en ese sentido no podemos hacer absolutamente nada más simplemente comprarla y empezar a evolucionarla por otro lado tenemos aquí las casitas que tenemos esta es la del staking que actualmente dentro del juego no está disponible ahora veremos dónde si podemos hacer staking y tenemos otras pestañas que tampoco están activas como por ejemplo la librería tenemos también aquí el marketplace que todavía tampoco no podemos hacer nada el hotel en el cual si podemos almacenar nuestros pequeños monstruitos dentro del hotel todavía no lo he hecho y de momento no lo voy a hacer prefiero que estén generando dinero y aquí tenemos también main house que de momento tampoco tenemos demasiada información dentro del juego de la ventana principal del juego tenemos esta pestaña del news en la cual aquí dentro tenemos toda la información oficial muy importante siempre que sea oficial de todas las novedades y demás que van a ir trayendo al juego tenemos esta pestaña de aquí que si la abrimos en una nueva ventana nos va a indicar cuáles son las características de hacer staking tenemos dos criptomonedas para hacer staking y si traducimos la página para una mayor facilidad nos indica que esto empieza el día 26 de julio y básicamente nos dicen que por tener bscs esta criptomoneda obtendremos la criptomoneda de pet o al revés por hacer staking con de pet obtendremos bscs tenemos aquí toda la información de forma detallada la cadena de bloques de binance smart chain también el contrato de la dirección el total de recompensas que van a dar que son 5000 de pet también tenemos la duración que son 120 días recompensa por bloque 0.0015 de pet y un poco más abajo tenemos más información acerca de la otra recompensa que son 500.000 bscs también el total de días el mismo y la recompensa por bloque te dejaré el enlace abajo para que lo puedas leer con mayor facilidad y básicamente nos indica que debemos realizarlo dentro del exchange descentralizado bscs y funciona muy parecido a todos estos extremes descentralizados que podemos encontrar en la red muy parecido a pancake swap a uniswap etcétera deberás conectarte a través de tu billetera nosotros utilizamos meta más que aquí arriba te aparecerá el botón de conectar y a continuación dentro de start pools aquí dentro podrás generar estas dos cripto monedas y directamente nos dice la cantidad que nosotros tenemos de bscs haciendo staking tenemos 860 cripto monedas que actualmente ya nos han generado 0.005 de pet en este caso aquí al lado también tenemos la cripto moneda de pet tenemos 38 cripto monedas que ya nos han generado 0.93 bscs para hacer staking simplemente le daríamos a esta pestaña de aquí y a continuación introduciríamos la cantidad en tu caso si eres nuevo y no has utilizado todavía este exchange descentralizado tendrás que aprobar simplemente es darle a aprobar aceptas en tu billetera y a continuación ya podrás añadir la cantidad que tú consideres de la cripto moneda realmente los porcentajes que nos está dando no son exageradamente elevados es un 15,69 de apr y en el caso de dipet bscs es un 10.92 realmente esto empezó el día 26 como hemos dicho al principio y yo llevo menos de 24 horas y he generado estas pequeñas cantidades de momento no podemos hacer staking dentro del juego que sería lo interesante porque aquí dentro es donde vamos a poder tener más operabilidad esta casita de momento no está habilitada le damos a información y no nos dan demasiada información nueva nos dice que podemos hacer staking de nuestros de pet pero de momento es que no nos da la opción con lo cual no tenemos esta alternativa así que tenemos este exchange descentralizado que como hemos visto nos lo han compartido de forma oficial dentro de la misma plataforma de mydefi pet el cual realmente además de poder hacer staking en estas dos cripto monedas también tiene aquí la de revo bscs y bscs revo podemos obtener otra cripto moneda además de esto tiene muchísimas más opciones como por ejemplo nfts podemos hacer farming a mí el farming realmente no me acaba de gustar porque tenemos que juntar dos cripto monedas para crear una nueva y de aquí añadir liquidez y obtener unas recompensas existe el impermanent los que si bajan estas dos cripto monedas podemos perder bastante dinero y no me parece algo muy seguro creo que tiene bastante riesgo y además hay demasiados exchange descentralizados en este caso tenemos garantías de que viene de fuentes oficiales parece bastante fiable tiene por aquí también la auditoría la podemos comprobar por nosotros mismos y además también su cripto moneda nativa la bscs la podemos encontrar listada en coinmarketcap en el ranking 1105 tenemos aquí el contrato de la moneda y demás también podemos ver en la gráfica que ha bajado bastante de valor desde que salió la noticia esta tuvo este pequeño pico que podemos ver aquí abajo actualmente ha tenido una pequeña corrección y veremos qué tal va evolucionando poco más que añadir de momento lo vamos a dejar aquí espero que te haya gustado y servido esta información si es así te agradezco muchísimo un like que te suscribas al canal no te cuesta nada ya nosotros nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y mejor contenido te animo a que si tienes cualquier duda sugerencia o alguna pregunta acerca del juego la dejes abajo en la caja de comentarios haremos una recolección de todas las que nos parezcan más relevantes e interesantes y realizaremos un vídeo intentando responder cada una de ellas y ya por último para finalizar el vídeo estamos realizando un sorteo mensual en el cual regalamos cinco céntimos de bnb en el vídeo que más comentarios tenga de todo el mes para participar es muy fácil simplemente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión sobre dipet y al final tu dirección de billetera de bnb debe ser dentro de la cadena de bloques de binance smart chain ya que las comisiones son mucho más económicas y a final de mes en el vídeo que más comentarios tenga realizaremos el sorteo y repartiremos los bnb espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto y y y y y Gracias.